El reggaetonero cuartorriqueño Daddy Yankee anunció la lista de países a los cuales llevará su gira de retiro y la República Dominicana está incluida. El concierto está pautado para el 12 de noviembre en Santo Domingo y aún no hay detalles sobre los precios del evento y el escenario donde se efectuaría. La información fue publicada en su página web. La gira también incluye países como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Argentina, Perú, entre otros. Gracias por ver esta noticia. Recuerda suscribirte. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.